Música Ay, vele, 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 vele Yo baby, te quería decir que hace poco estaba pensando en ti Y me puse a escribir una canción Yo pongo toda la canción Y baby, tú ser, me pones nervioso mejor Chica, ven ya, esta noche yo tu visión No hay excusas para la ocasión Vas a ser tu minica maldición No, no, no De locura mami, te quiero ver Ella solita se va a aparecer Esperándola ahí por mi, ya ven No aguanto las ganas, lo quiero hacer Suelo ganar, hacke mate Dime car, pléndeme Baby, lo que haga ya lo veré Apresure que ya tengo celo que desee, son órdenes Y me pongo como un loco con ella Música Y ella me come casi toda la boca Y baby, toca Música Música Y me pongo como un loco con ella Y me pongo como un loco con ella Y ella me come casi toda la boca Y baby, toca Sácate esa ropa Pelirroja se coloca Par de bombas Así que esta viscosa Ey Música Música Gracias por ver el video.